MISTERIOS OCULTOS Y la vez anterior hablamos de cómo es que a la gente le interesa tanto las recetas o los consejos para poder lograr la magia o las peticiones como los hechizos de una manera un tanto sencilla que podemos aplicar cada uno de nosotros con elementos también un poco fáciles de conseguir y pues el maestro Sato ya nos habló en otra ocasión acerca de estas recetas y estos consejos. Hoy vamos a tocar esta segunda parte con él y le voy a dar la bienvenida como siempre a MISTERIOS OCULTOS. Maestro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Mayra, hasta donde están ustedes, a toda la gente desde la casita de la bruja aquí en Morelia, Michoacán. Maestro, quedaron fascinados nuestros radioescuchas con aquellos consejos. En aquella ocasión hablamos de fortalecer nuestro, digamos, nuestro carácter. Hablamos también acerca de cuestión económica. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos consejos también. Y el primero sería de cómo avanzar profesionalmente. Si hay estancamiento en el área laboral, ¿qué podemos hacer, maestro? Así es. Luego hay personas que se quejan mucho de que no avanzan a nivel profesional. Entonces, para reforzar este avance profesional, se recurre mucho a pedirle a San Pancracio y se pueden conseguir una estampita de San Pancracio para que le podamos pedir el avance profesional y que a lo mejor me aumenten el sueldo o que yo suba de nivel en mi trabajo. Pero para ello hay que, para fortalecer nuestra mente, nuestra visión y nuestro propósito, hay que conseguirnos la estampa de San Pancracio, perdón. Y entonces, un día a la semana, desde un lunes, vamos a encender una velita, aunque sea de estas velitas tamaño T-Lite, vamos a encender una velita durante una semana para que esto simbolice que vamos a hacer un avance muy significativo. El lunes tendríamos que poner una velita blanca, chiquitita. El martes una roja, el miércoles una azul, el jueves una violeta, el viernes una color verde, el sábado una negra y el domingo una amarilla. Y no se me vayan con la cinta de que el encender una vela negra significa algo malo, simplemente significa el fin de algo para que inicie algo mejor. Entonces, si uno enciende estas velitas de lunes a domingo junto a la estampa de San Pancracio y pensando que me va a ir bien en el trabajo y voy a avanzar profesionalmente y en los estudios también, y puedo ascender de puesto y a lo mejor pronto me va a venir un ascenso o un mejoramiento en mi salario, pues téngalo por seguro que va a suceder. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo con fe, aplíquenlo. Ya saben que cuando culmine nuestra programación, si algo quedó pendiente de anotar, vamos a compartir la información del Maestro Sato con todos ustedes para que le puedan mandar un mensaje en Messenger, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora acerca del amor, algo que todos, pues en la vida, el amor es lo más importante, creo yo, Maestro Sato, pero mucha gente sufre del mismo. ¿Qué se puede hacer en esa área? Primeramente, no creer, ese es mi punto de vista, eh, Mayra, lo digo con todo respeto, no creer que un amarre te va a solucionar el asunto del amor o un agua de calzón. Yo soy muy respetuoso de los que lo hacen, pero yo no creo que eso sea la solución. Si tú quieres atraer el amor a tu vida, no pienses en una persona en particular porque estás violando su libre albedrío. Pero piensa que el amor va a llegar y si llega esa persona que a lo mejor te interesa, pues si es la persona que te corresponde en la vida, sí se va a acercar a ti. Y para ello es recomendable que tú te confecciones una bolsita de color rojo, de tela color roja, con una jaretita de color rojo pequeñita, y que metas dentro de esta bolsita que tú hiciste, tú mismo la preparaste la bolsa, porque le estás poniendo tu intención, tu fe y tu amor. Dentro de esta bolsita vas a poner siete pétalos de rosa, en este caso de color de rosa, no rojo, sino de color de rosa, siete pétalos de rosa, de color rosa. Una ramita de canela y siete granos de pimienta. Siete nada más, siete granos de pimienta, la que usamos pues en la comida. Y esta bolsita la cierras, si le quieres agregar unos chorritos de agua bendita, pues puede ser maravilloso. Y ya la cierras la bolsita para que no se salga el contenido, y la llevas en contacto con tu cuerpo. Como tú has pedido que llegue el amor a tu vida, la persona que te corresponde por derecho divino, en cuanto te la topes en el camino, va a voltear a verte, y va a decir, yo soy la persona que estabas esperando, sin necesidad de tú haber hecho ninguna otra cosa. Así que, acuérdense, un saquito rojo, hecho por ustedes mismos, siete pétalos de rosa, de color de rosa, una ramita de canela, y siete granos de pimienta, y llevar esta bolsita pegada al cuerpo. Miren qué bello, me gusta mucho porque la persona que nos corresponde por la divinidad, o sea, no es la que tú tal vez te guste, o la que le estás echando el ojo, ¿verdad? Pero es la que te corresponde, que es todavía mucho más importante, maestro, porque a veces uno se fija en las personas equivocadas. Así es, sí suele pasar. Bueno, ok, entonces eso en cuestión del amor, para evitar las maldiciones, el mal de ojo, las maldades de los demás en contra de nosotros, maestro, ¿qué se puede aplicar? Efectivamente, las maldiciones existen, porque hay personas que a veces se dedican a estarte maldiciendo, es decir, desearte el mal, y para contrarrestar el mal de algunas personas que tienen un coraje contra nosotros, o que tenemos unos malos vecinos, que tienen un problema muy grande, o que tuvieron un problema muy grande con nosotros, hay que coger una ramita de romero, y meterla dentro de la casa, por ejemplo. Hay que dejarla secar dentro de la casa, en algún lugarcito donde esté ahí, sin que se moje ni nada. Se deja secar, y después esta ramita de romero la vas a meter en una bolsita de color blanca que tú hiciste, como una bolsita, un costalito chiquitito, de color blanco, y ahí vas a meter, rezando las oraciones que tú creas convenientes, como Padres Nuestros, Aves Marías, y pidiendo que terminen las maldiciones contra de ti, y que te vuelvas invisible ante las personas malas, entonces cierras esta bolsita cuando ya hayas metido toda la ramita que estaba seca dentro de la bolsita, y siempre llevas contigo esta bolsita de color blanco con el romero ya seco dentro, para que tú puedas protegerte de las maldiciones de la gente negativa, y estas no te afecten porque tú te vas a hacer invisible ante esas personas. Fíjense, o sea, esto lo tenemos que hacer con fe, creyendo en lo que estamos poniendo en práctica, ustedes van a poder lograr esto y mucho más. Si la maldición ya está ahí, maestro, si ya uno sabe que, o uno en realidad lo cree tanto tanto que hasta lo ha provocado, pero si ya el hechizo o la maldad está en nosotros, ¿cómo la arrojamos o la quitamos? Agárrate porque ahí te va una receta muy fenomenal, que creo, no sé si ya la había comentado, pero es colocar durante una semana en tu buró un vaso de cristal casi lleno con agua mineral, y le vas a agregar un chorrito de lo que es vinagre de manzana, debe ser del vinagre de manzana porque hay otro tipo de vinagres, y se va a pintar poquito el agua. Este vaso con agua mineral y vinagre de manzana lo vas a dejar una semana completa en tu buró junto a tu cama, y lo vas a estar observando día con día. Si al final de los siete días el vaso está normal como cuando tú recién lo pusiste el primer día, quiere decir que no había ninguna maldición, pero te estuvo protegiendo con muy buenas vibras. Pero si al final de la semana lo revisas, está este vaso con una nata así espesa, muy fea, o está el líquido del vaso como muy lleno de cosa rara dentro, que casi se estuviera moviendo, y que huele podrido, quiere decir que si traías una maldición, pero ya la maldición fue atrapada en este vehículo que es el agua y el vinagre, el agua mineral, y hay que tirarlo inmediatamente al término de los siete días a la taza del baño o a una coladeza. ¿Y el vaso se desecha también? El vaso se lava perfectamente bien, se puede hervir, al cabo el vaso no atrapa como atrapó el líquido que estaba dentro. El contenido, exacto. Miren, ya ven, son consejos fenomenales de parte del maestro Sato, que en esta ocasión está con nosotros desde Morelia, Michoacán. Pero ustedes saben que ya la distancia no nos impide nada porque las redes sociales y la comunicación se puede lograr en cualquier momento. Y lo pueden encontrar, buscar y hacerle sus preguntas o incluso sus consultas al maestro Sato. ¿Dónde lo hacemos, maestro? En el Facebook estoy como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis, maestro Sato. Solamente no me mandan solicitud de amistad porque ya tengo cuenta llena. Denle clic en seguir o suscribirme y con todo gusto yo estoy al pendiente. Y ténganme paciencia porque a veces como no son contactos y cuando no le han puesto todavía el clic en seguir, no me aparecen los mensajes de Messenger directamente. Están como escondidos, tengo que buscarlos. Y estoy en el Instagram como Chaman Sato, todo con S-H, todo junto Chaman Sato. Y en el YouTube como Maestro Sato. Le agradezco como siempre, ha sido un gusto y pues que Dios lo bendiga, maestro. Pues muchas bendiciones, Mayra, y seguimos en contacto y muchas bendiciones a todo tu público. Gracias, así será. Te enteraste aquí, en Misterios Ocultos.